E i a a mmmmm nanananani nanani UOOOOOO ¡Voy! Joder ¡Voy! Toma ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Uh, y, y! Yo voy a quitar Totems Regalos, regalos Cajibanos Si son Ah, ya lo he cogido Joder Anda, no va por culo ¡Viene no sé por dónde! ¡Sí, claro! Y en tu culo Mi aparato ¡Hostias! Ha avanzado mucho ¡Ah! Vale, perdón Y en tu culo Un furbolín ¡Ah! Me estoy poniendo muy nervioso ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo! ¿Quién me está llamando? ¡Aaah! ¡Ya, stop it, eh! Estoy mega tenso, ¿vale? ¡Por favor! Me va a dar algo ¡Que si lo hace! ¡Es como el xoxo! ¡Hola! ¿Me curáis? Gracias. Gracias un lot. ¡Madre mía! ¡Ole! ¡Oye, tremenda persecución le he hecho! Aquí, que se sepa. ¡Ay, la pobre! ¡Corre! ¡Uuuuh! ¡Madre mía, que partida más buena! Madre mía Pobre Gilby, le iba a llorar Me noto que voy lento con los desafíos Claro, o sea, al no poder hacerse una partida Que sí se debería poder Pero no Desde los puntos, por ejemplo, hacer tres partidas Pues ya estás perdiendo ahí un tiempo ¿Quién es? ¿Qué? ¡El liche! ¿Vale? Voy, voy Joder macho, parece que me huele No la cures No vaya a ser Quiero que me coma un cofre Nunca me ha comido un cofre Toma 19 Qué mal batuite del móvil Caca 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 de vaca Qué hija de puta eres Porque te ha chocado conmigo Si no, no sabes que estoy ahí Venga, adiós Un poco de viernes Eso pienso yo Oye, que voy más lento ¡Vale! 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 Nada Por ahora Nadie tiene un objeto de Beknaf Por ahora nadie tiene un objeto de Beknaf Estos survis no vale ¿Me curas? Gracias Vale, perdón Me he cagado ¿Qué está pasando? Joder 19 Pues vale ¡Hala! Ah, no Que ha tirado mi mapa A la mierda ¿Ya? No, me tocan 19 A un 11 Puma Voy a quitar totens Porque soy buena persona 20 Toma, 3 Una mierda Toma, 20 Hola Hola, Leina Buenos días ¿Qué tal? Ahora lo veo todo Pero me quiero curar Uy Uy, que no lo termináis Si lo termináis Ya ¿Pero a qué precio? Perdemos a uno Muy bien ¿Y tú? Pues mira Aquí dando vueltas Con el señor Liche Leche Lichi Y con un ojo nuevo en la cara Que me gustaría Que alguien me curara Pero No sé si va a ser posible Piro A ver Hay una señora Me falta una señora Que necesito Me toca lo mismo Joder, me toca lo mismo Tío Pues qué alegría ¿Qué nuevas noticias Hay en DVD Jazz? Ostras Pues depende de cuando te hayas quedado ¿Sueles jugar mucho últimamente O hace tiempo que no juegas? Últimamente lo que han hecho Es que han variado nuevas pecs O sea, perdón Han variado pecs antiguas Van a meter a Lara Croft Siempre juego Ah, pues Nueva noticia entonces ¡Mi hijo de Begna! Pues nueva noticia Que van a meter a Lara Croft Que han cambiado pecs Han cambiado voluntad de hierro O la van a cambiar todavía O sea, no la han cambiado Van a cambiar voluntad de hierro Van a cambiar Eh... ¿Qué más pecs? ¿Qué más pecs había? ¿Por qué van a cambiar? Ah, y si te metes a mi canal de Discord Ahí pongo los códigos que encuentro Hay un apartado que pone DVD Y pone códigos Cambian el cambio Yo creo que porque no encuentro la forma de... De igualarlo Es complicado, a ver, claro En cuanto va sacando nuevas pecs Y nuevas mecánicas Es muy complicado Pero eso, van a meter a Lara Croft Luego van a meter el DLC de Castlevania Castlevania Creo que lo hizo bien Ahm... Ahm... Me querría curar Pero veo que no Es que además De que esquivara el DLC Correcto Yo no me entero de nada Yo no estoy... Estoy jodidi, eh No llegaba ni de coña Buah, menos mal que lo ha activado tú Porque me va a escuchar No, 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 no No hagas eso, no No hagas eso Pues vaya, vaya Vaya lo que hemos arreglado Te quiero contar No te puedo leer los cambios Que se vienen en la actualización Eh... Un momento Ahora si quieres Los buscos Los leemos No estoy Pony, guapa No estoy, señor Me he ido No lo sabe O lo ha tomado por culo ¿En qué momento me he curado? ¿Ah? Ah 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 Oh Ah ¿Dónde está la otra penca? No la veo Madre mía Es por el evento ¿Pero quieres leer acerca del evento o sobre los cambios que se vienen? Ahora, toma por saco Sí, sí, sí Me he dado cuenta tarde No me había fijado en la mejora Me he quedado claro, torre ya en plan de ¿Por qué me he curado? ¿Por qué me he curado? No puede ser No puede ser Hijo de fruta Diego Fontana, gracias por el follow Te invito a hacer con el ambiente, si soy El rol me está chupando la vida Ojalá me chuparan a mí algo Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Buenas tardes ¿Qué? Vamos ¡No! ¿Dará el resultado? No lo sé. No me va a dar tiempo. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Con lo bien que le había hecho! ¡Qué rabia! ¡Joder! Se ha intentado. Lo que hay.